En memoria de mí es tu hacer Es mi cuerpo comer este pan En memoria bebé mi sangre es Por todos derramo yo En memoria de mí obra diez Al enfermo sanar con amor En memoria de mí No quiera vais Lleva consolación Paz y perdón Nuevo pacto hago hoy Mil sangre y cuerpos doy Ofrenda preciosa de eternal Salvación 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 En memoria de mí Que os améis Como yo con amor fraternal En memoria de mí En memoria de mí Amor a Dios de corazón 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 Amado Adiós 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 Adiós